¡Ey, familia! ¡Muy buenas noches, hermosa! Muy hermosa República Mexicana y todos los Estados Unidos que siguen la señal de Multimedios Televisión. ¡Ay, Sandra! ¡Ay, Sandra! ¡Ay, ay! ¡Ella es Sandra! ¡La más chavilla! ¡Ella es Natalie! ¡Ese me veo yo ahí! ¡Ella es Natalie! ¡Ande! ¡Ay, Janil! ¡Eso! ¡Ella es! ¡Ay, cuando quieran! ¡Ay! ¡Ya la presenté! Estábamos todos en el lobby del hotel disfrutando del clásico. Yo sí lo estaba disfrutando porque yo no soy ni tigre ni rayado y veía con angustia a los rayados primero porque ganaba el equipo de Tigres 1-0 y luego veía la angustia de los tigres porque no podían ganar. Las dos opciones son tigres y rayados. Al menos, aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡El botón! ¡El botón! ¡Ya no le queda! ¡El botón! ¡Ay, becha poli! Oiga, es un traje, es un traje, es un traje, no... Sí, sí, pero es un traje. ¡Ay! Si no, pues le compro otro. ¡Ay! 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 Muy temprano, este, mandé un Twitter y puse que por favor no fueran, no fueran a poner hashtag lloro como tigre. ¡Ay! ¡Ay! No está padre. ¡No! 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 No hay que saber perder, hombre, no pasa nada. Pero ¿por qué se ponen así? ¡Baila como Chavis, Chavis, Chavis! ¡Baila como Chavis, Chavis, Chavis! ¡Baila como Chavis, Chavis, Chavis! ¿Qué pasó con la chichi delante? Está malita. ¿La golpeó Fumbo otra vez? ¡No! ¡Señor Chavana, ¿cómo? ¡No! ¡No! ¡Sí, el Chavana! ¡Y los ojos morados ya le quedaron así! ¡Oiga, pues es que andaba bien preocupado con eso de que ya volvió! ¡Señor Chavana, ¿y sabe qué pasó? ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué? ¡No sabía! ¡No! ¿Si es tu mamá o es una actriz? ¿Una mujer tan hermosa? No se parece. ¿Cómo está, señora? Un gusto. ¿Qué se parece? ¡Acerque ese micrófono así! ¡Ande, de ahí me lo! ¡Se ponga nerviosa! ¡No, si no está nerviosa! ¡Deja! ¡Este le grito! ¡Ah! Yo te vine a dar tu regalo de Día de las Madres que Conocer. ¡Ah, espérame! ¿Usas el programa para darle tu regalo? ¿Sabes qué regalo es? No, cómprale algo. ¿A quién quería conocer? A usted. ¡Ah! ¡Qué hermosa! Un abrazo, doctor, pronto ya. Pero... Acá va el micrófono, señora. ¡Oye! ¡Oye! Mamá, te quiero mucho. Eres la persona, la mujer más bella que he conocido y... ¡Ay, chiquito! ¡Ay, mi vida! Te quiero decir algo, por Dios. ¡Ah! Soy gay. ¡Ah! ¿Eso qué? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Algo te había notado yo? ¿Qué me habías notado? O sea, algo te notaba porque te ponías calzón rosa. ¡Ah! Lo que pasó el día de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Anda! ¡Oye! ¡Dios mío, hermano! Ya, apláctate, apláctate. No, apláctate. Le di un regalo a la gaviota. Bueno, también es mío. Este... El día de las madres, este, le dije, mira... Ya no le pienses, hombre, no le regalaste nada. ¡Ay! ¡Ay, cállate! Le regalé algo. Le regalé algo y tú lo vas a saber. Tú no lo sabes. Tú no sabes lo que le regalaste. Vas a tener... Un... Hermano o hermanita. ¡Ah! ¡Ah! Oye, señor, chaval, yo embaracé a la gaviota. ¿Y cómo se dio cuenta mismo? ¡Espérame, espérame! ¡Ole! 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 ¿Quiere que diga el nombre de la muchacha? ¡Claro! ¿Quién? Y usted es muy hombre y va a decir que sí es cierto. ¡Claro! Tiene que ser cierto. A la que usted quiere, aparte de Juani, es... Patricia. ¡Claro! ¿Verdad? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Quién es Patricia? ¿Quién es Patricia? Dígale quién es Patricia. Patricia es mi hija mayor. ¡Es su hija! ¡Es su hija! ¡Claro! ¡Claro! ¿Verdad? Así como... Que por cierto, ¿qué noticia? Está sufriendo mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tigre. ¡Ah! ¡Ay, preciosa! Nosotras también, Patricia. Por eso, no sufran, no sufran. ¡Ay, mamá! ¡Tigres! ¿Quieren un refuerzo? ¡Aquí estoy yo! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero! ¡Y es que la gente lo sigue mirando! ¡El estilo que sigue mirando! ¡El abuelito con tu nieto! ¡Vayas a pegar con él! Soy tu verdugo y tu pesadilla Te humillé y te bufé De la liguilla